Ahí vamos a tonar una canción Pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo mucho más Que la mujer la tiene que cuidar De nuestra parte La de la vida le faltará Gracias, José Llevamos algunas botellas de vino Pa' que habitemos Hoy yo con todos tus amigos Celebraremos Ay, porque hoy está cumpliendo años Lo que más quiero Y estoy repleto de felicidad Y hasta me ha dado ganas de llorar Gracias a Dios Hoy te ha cumplido un año más Y que lo cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en este riñón Y que lo cumpla feliz, muy feliz Deseamos todos en este riñón Hay tus familiares que ganamos aquí Pa' compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Que yo te vine a cantar esta canción Y te deseo mucha felicidad Y que yo te amo ¡Verdad, verdad, verdad! ¡Muy feliz! ¡Verdad, gris! Muchas gracias Muchas gracias, profe Sí ¡Está bonito, niños! ¡到 watch the interpersonal앙 Ay, cuantos claritos no serían junto contigo, cuantas rosas blancas ese día también nacieron. Fue esa lectura que le diría a sus padritos, el bebé que ella tenía con su ayvada, que los viernes también todos rezaban, desconociendo que tú tenías quien te cuidara. Gracias por ver el video.